Mañana muy tempranito, si querés ir al segmento de la bandera, a las 8, después vamos a tener una intervención en la vía pública, en el frente a la catedral, con bailes tradicionales, el tradicional pericón y unas chacareras, acompañando lo que va a ser la misa principal en la parroquia, a la salida. Después vamos a empezar con todo lo que significan nuestros festejos culturales, en este caso una cosa que estamos tratando de imponer con mucho éxito desde el año pasado, que es la fiesta de la torta asada, se va a desarrollar en el Parque Irigoyen, en Lucio Fontana, va a tener esta comida que se empezó a poner ya más a tono con el rosarino, viene del norte, que es la torta asada, el festival consta de una cantidad de formaciones de cocineros de torta asada, mientras en el espacio público hay dos escenarios, uno de chamamé puntualmente y otro de folclore, donde se van a presentar artistas desde el mediodía hasta el atardecer, hasta las 6 de la tarde, esto es obviamente con entrada absolutamente libre y gratuita, y después para quien no le guste este ritmo y quiere ir a bailar, estamos en el cierre del Metropolitano de Tango, en la Plaza Pringles, después de 35 días ininterrumpidos de tango en toda la ciudad, vamos a tener un cierre con la viaba, con bailarines, con una cantidad también de formaciones de orquestas que van a acompañarnos y que van a invitar a la gente a disfrutar del tango simplemente o a bailar, que es también la propuesta en estos días, también obviamente con entrada libre y gratuita. ¿Se espera la participación de todos los rosarinos? Sí, tenemos muchas expectativas, lo de la torta asada repetimos, el año pasado fue muy sorprendente la reacción, sorprendente en algunos sectores, nosotros no nos olvidemos que somos una ciudad que tenemos mucha inmigración de otros lugares, del norte, que son los que arrastran esta costumbre de preparar una torta asada que tiene sus particularidades, quien quiera encontrar la receta, www.culturarosario.gov.ar, ahí está la receta, incluso hay un concurso para ganar un kit de mate, y bueno, convivir con esto que para nosotros ya empezó a ser costumbre, y lo que te decía recién, iba muchísima gente a encontrar la receta y a ver cómo los especialistas preparaban, se hizo ahí como va a ser mañana, una línea de parrillas en donde se hace la torta y se degusta, y tenemos mucha expectativa también con el Metropolitano porque fue muy exitoso este año y creemos que va a cerrar con la calidad que tienen los invitados que tenemos.